Novedades en el Deportivo Guadalajara, aunque de momento ninguna con carácter oficial. Y es que según publicaron diversos medios de comunicación y ha confirmado Guadatv, la actual Dirección Morada negocia con un nuevo grupo inversor que sería a cargo de la entidad tras la Junta de Acredores, fechada para el 22 de octubre. La duda está en si Néstor Ruiz, uno de los propietarios actuales, continuaría al frente de la entidad o se desligaría por completo como es el caso de Sergio Constantino. La salida de Ruiz supondría la marcha también del actual presidente Carlos Ávila. Según ha podido saber Guadatv, el nuevo grupo inversor sería nacional y de salir adelante la Junta de Acredores tendría que afrontar un primer pago de alrededor de 300.000 euros. Mientras todo esto sucede, la directiva sigue trabajando en la confección de la plantilla para el próximo curso, un plantel del que se empezarán a conocer novedades los próximos días según apuntaron fuentes del club. Y es que la previsión es que el equipo arranque la pretemporada el próximo 27 de septiembre. Actualmente solo Manolo, Ablanqui, Lauche, Ben Moreno, Pantoja y Módula repetirían respecto al pasado año.